Bueno, la cuestión es que el tema es así, si vos tenés una banda, si sos músicos, si sos, por ejemplo, como ahora Moreira que se compró el teclado Ya, detrás del demo, ¿eh? Sí, en cualquier momento, en cualquier momento grabarlo Va a subir su música a Larala Exactamente, ¿sabés qué? Podés hacer Moreira, agarrás y entras a Larala.com Primero componer una canción y que esté más o menos bueno Primero aprende a tocar el piano Claro, primero tengo que aprender a tocar el piano Vamos a suponer que le estamos hablando a músicos Ah, listo, ¿de qué? A usted Ok Detendamos que es músico por un rato Claro, imaginemos Entonces usted puede entrar en Larala.com Sí Y ahí subir su material Y entre todas las bandas, los artistas Puede ser una banda, solista, dúo, lo que sea Entre todo el material que va subiendo durante la semana Se elige una de ellas, una banda, un solista o un dúo Y es artista de la semana ¿Qué significa ser artista de la semana? Bueno, estar en la portada de Larala.com durante toda esa semana Y que después pasemos una canción aquí en Radio Continental De esa banda Y que tenga la posibilidad de por ahí Durante el 2015 Tocar en The Cavern aquí en Corrientes 1660 Como el sábado que viene Es decir, ya no hoy, sino el sábado 9 Va a estar Sideria Tocando en The Cavern Esta banda que ya está en las entradas a la venta A través de la boletería de The Cavern De Paseo a la Plaza O por Platea Net La banda de la semana Sí Que está todavía en Larala.com Es La Nave de Cartón Correcto Así que una excelente banda Liderada por Simón Que voy a intentar decir el apellido Espero que Simón no esté escuchando Jauregui Berri Jauregui Berri Es de física, guitarista, compositor, cantante No será vasco Interprete El líder de El Tano Jauregui Berri De esta banda Sí, la de La Nave de Cartón Una excelente banda Donde vos podés escuchar Justamente si querés escuchar Todos los temas del disco nuevo Que se llama Sustancias Bueno, entras en Larala Y ahí tenés todo El disco completito Completito Muy bien Bueno, vamos a entrar a Larala.com Exactamente Ahora vamos a darle como una muestra Para aquellos que conozcan La Nave de Cartón Este tema participa además Bueno, además de la banda Está invitado Gonzalo Alhoras El guitarrista entre otros Guitarrista de Litonevia Sí Etcétera, etcétera El tema elegido es Un montón de sustancias Calma Muy pronto verás Lo que anula tu alma Anda No esperes de mí Soy un niño con alas Soy un niño con alas So Y al cortar la red, me sentí un gran pez, una espada. Oh, pa, ya sobreviví con tanta ignorancia. Oh, pa, el río del mar, un montón de sustancias. Y ahora te encontré, algo yo tomé. Como nada. Oh, pa, ya, muy pronto verás lo que anula tu alma. Oh, pa, no esperes de mí, soy un niño con alas. Oh, pa, yo sobreviví con tanta ignorancia. Oh, pa, el río del mar, un montón de sustancias. Y al cortar la red, me sentí un gran pez, una espada. Oh, pa, ya, muy pronto verás lo que anula tu alma. Oh, pa, ya, muy pronto verás lo que anula tu alma. Oh, pa, ya, muy pronto verás lo que anula tu alma. Oh, pa, ya, muy pronto verás lo que anula tu alma. ¡Gracias!